Eso es lo que busca la reforma, limpiar de corrupción el Poder Judicial. Y no es para enojarnos, preocuparnos. El pueblo va a elegir sin imponer nada, sin excluir que participen. Que se sometan al escrutinio público los actuales jueces, magistrados, ministros y que el pueblo decida que haya participación y que también se ajuste. Y nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener cinco años de experiencia. Los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros, yo he estado en contra de eso. Y sin embargo, se nos pasó. Porque yo soy más partidario de que una mujer, un hombre que se titula como abogado, sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley. Está lleno de frescura, de ideales, de llevar a la práctica a la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero ya cuando va pasando el tiempo, ya los cinco años, ya ni hablemos, porque antes casi en todos los requisitos están diez años de experiencia. Ya los diez años ya saben, pero bastante. Pero ya perdieron la mística, ya la fueron dejando en el camino, ya aprendieron otras cosas que no se necesitan. Siempre dicen no. ¿Y la experiencia? Si van a ser abogados titulados y la escuela, pues. Y si hace falta un curso especial, se lleva a cabo sobre la función especial. Y si hace falta un curso específica de un juez, que es muy compleja la impedición de justicia.